Coconut de Odoran, un desodorante de coco en un práctico formato rollón de fragancia totalmente unisex. Este asombroso desodorante fue galardonado con el premio al mejor desodorante de los Beauty Hours 2017. Está hecho en Australia, cuenta con certificado orgánico, es vegano y es no testado en animales. ¿Por qué es tan especial? ¿Por qué debemos confiar en él? Porque siempre nos piden que confiemos en los desodorantes. Pues os vamos a explicar un poquito más sobre él. No lleva sales de aluminio, por lo que no interfiere en tu proceso de transpiración normal. Hablamos de un desodorante, no de un antitranspirante. Elimina los malos olores sin tóxicos ocultos. Total transparencia en su formulación. Y es perfecto para pieles sensibles con acción calmante, evitando cualquier tipo de irritación. Se seca rápidamente sin dejar manchas blancas en tu ropa, cosa que sabemos que os preocupa un montón. Si no toleras las fragancias, también es perfecto para ti. Te sentirás fresco todo el día sin invadirte de perfume no deseado. Su formulación con bicarbonato de sodio erradica las bacterias de las axilas responsables del mal olor corporal, previene infecciones y controla también el pH de la piel para que siempre esté en un equilibrio constante. Mantén la frescura todo el día con este desodorante de coco. ¿Te apuntas a la nueva era de desodorantes? Nosotros ya lo hemos hecho.